Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en un pueblo tenemos The Crazies, film dirigido por Breck Eisner y protagonizada por Timothy Oliphant, Radha Mitchell, Joe Anderson, Daniel Pennebaker y Kristy Lynn Smith, con una duración de 100 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2010. Todo empieza con una secuencia de unas calles totalmente destrozadas y la mayoría de las cosas ardiendo. Entonces vamos a dos días antes, en la ciudad de Ogden Marsh, Iowa, David. El sheriff local disfruta de un partido de béisbol. Su ayudante, Russell Clank, ve a Rory Hamill, un residente local entrando en el campo con una escopeta. Se ve que el partido no le está gustando, así que quiere eliminar al equipo contrario. Entonces David, después de varias advertencias a Rory, se ve obligado a disparar y matarlo ya que no responde a sus avisos. David y su esposa, Judy, la enfermera de la comunidad, comienzan a notar que otros residentes de la ciudad exhiben comportamientos extraños, que incluyen apatía y habla repetitiva. A la noche siguiente, un granjero local incendia su casa con su esposa e hijo atrapados dentro y así matándolos. Mientras investigaban el descubrimiento del cuerpo de un piloto en un pantano, David y Russell descubren un avión militar sumergido bajo el agua. Poco después, los servicios de comunicación se pierden en la ciudad y llegan los soldados para llevar a todos los residentes a una cuarentena en la escuela secundaria del pueblo, lo que lleva a David a sospechar que la carga del avión contaminado, el suministro de agua y es la causa del extraño comportamiento. Más tarde, David entra en la funeraria para ver a Jim, el dueño de la misma, y se ve que Jim no tiene suficiente con los cadáveres que le llegan, sino que aparte se ve que va cogiendo a gente y les cose los labios y los párpados, a saber qué joven tiene el tío. Bueno, la cosa es que David ayuda a un tío tumbado en una camilla y aparece detrás de él el tal Jim, que intenta cortarle en pedacitos, pero va a ser que hoy no es el día y se acaba cortando y muriendo. Todos son examinados para detectar síntomas de infección y los soldados comienzan a controlar las temperaturas de los evacuados. Mientras David pasa la prueba de infección, Judy no y la pareja es separada. Ella explica que su fiebre se debe al embarazo, pero de todos modos es herada. Ella se despierta atada en una camilla cuando los infectados provocan unos disturbios violentos en la escuela secundaria y se produce una brecha en el perímetro. El personal militar evacúa, abandonando a Judy y a los demás civiles. Entonces David se acerca a la evacuación para escapar y se reúne con Russell. Tres catan a Judy y a su asistente del hospital, Becca. David, Judy, Russell y Becca salen de la ciudad a pie sin poder encontrar un vehículo que funcione. Se encuentran con el novio de Becca, Scotty, cuando pasan por su granja, pero los soldados asaltan la granja, disparan a Scotty y a su madre y los queman vivos. Dentro de la casa, Judy se dirige a la habitación del bebé y sin darse cuenta, dentro. En una esquina está Peggy, la mujer de Rory Hamill, y no parece muy amigable, no. Luego sube David en busca de Judy, pero es atacado, derribado y apuñalado en la mano por Peggy y su hijo. Luego Peggy intenta disparar a una Judy atada en un sillón, pero David increpa a Peggy mientras golpea a su hijo y le clava el cuchillo de cocina en el cuello, así matándola. Luego aparece Becky y Russell y este último les mete a los Hamill cinco disparos. Y dice que es por si acaso, no vaya a ser que se levanten. Una vez en la carretera, los cuatro intentan escapar del pantano de Ogden, mientras intentan evitar tanto a los soldados, a los que los han ordenado disparar a todos los civiles, como a los habitantes infectados, que se vuelven cada vez más violentos. El grupo logra obtener un vehículo y reparan un coche patrulla que les ayude en su escape. Son detectados por un helicóptero de ataque y conducen a un túnel de lavado para cubrirse. Los infectados atacan y matan a Becca, colgándola del techo con una manguera de lavado de vehículos. David aparta del camino dejando el vehículo y el helicóptero lo destroza. Continuando a pie, Russell inutiliza un sub del gobierno que pasa con una franja policial. El conductor, un oficial de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, es sometido por los supervivientes, quien revela que el avión de carga contenía un prototipo químico de arma biológica llamado Trixie, que contaminó la fuente de agua de la ciudad. Enfurecido, Russell dispara al conductor y amenaza a Judy y a David. Y en el acto final de esta historia, al parecer, Russell comienza a actuar de una manera un tanto extraña, lo que genera tensión entre David y él. Cuando se le confronta por su comportamiento, este último se da cuenta de que está infectado. Después de ser desarmado, roga que le dejen continuar con ellos. Y así lo hacen, pero con cuidadín y a unos metros. Cuando el grupo llega a un obstáculo militar, Russell distrae a los soldados en un bloqueo para que la pareja pueda pasar a hortadillas. Entonces se sacrifica para proporcionar una distracción y permitir que David y Judy pasen a escondidas sin que los soldados les vean. La pareja llega a una parada de camiones para buscar un vehículo, donde descubren que los militares han ejecutado a los residentes que estaban siendo evacuados. Defendiéndose de los infectados, escapan con un semirremolque. Ogden March es destruido en una explosión masiva mientras huyen y su camión se vuelca en la onda de choque que pasa. Mientras la pareja camina hacia Cedar Rapids, son detectados por un satélite militar y el ejército se prepara para contener la ciudad. Ya en los créditos se muestra un clip de noticias en el que el presentador de noticias Bruce Aune informa que una explosión originada en la planta química de Deacon Pendry inició un incendio masivo en Ogden March con informes de testigos presenciales de una bola de fuego de 400 pies que iluminó el cielo. Continúa informando una segunda explosión en una estación de servicio de camiones cercana, aludiendo a la parada de camiones. Y dicen que se estableció un perímetro y que no se permite la entrada civiles al área. Después de eso el clip de noticias corta a un soldado con su rifle blandido, luego a un gruñido loco y luego se corta por completo cuando se pierde la señal. Fin de esta historia. Había muchos pequeños momentos buenos en la película entre varios personajes y Timothy Oliphant hizo que la película fuera fácil de ver, hizo que pareciera más creíble y realista de lo que podía haber sido con alguien diferente en la cabeza. En realidad lo que aparecía de la película fue que era relativamente realista y estaba basado en la realidad. Eso hizo que lo que estaba sucediendo se filtrara mucho más debajo de la piel. No se metieron mucho en un mensaje sociopolítico en la película afortunadamente, a pesar de que el brote no sólo fue culpa del gobierno sino que la limpieza fue terriblemente brutal y mal manejada. El original The Crisis de Georgia Romero fue una parte excelente de la burda explotación de los medios de los años 70, desaliñada, violenta y políticamente nerviosa. El remake de Breck Eisner es más elegante, más bonito y también más tonto, pero no del todo sin mérito. El elenco es muy fuerte, Timothy Oliphant exuda el encanto de un tipo duro a la antigua, como un sheriff de una pequeña ciudad cuyos electores comienzan a ser presa de una enfermedad que los convierte en zombies sedientos de sangre, mientras que Rada Mitchell brinda el apoyo creíble, aunque ingrato, como su esposa. Mi valoración de The Crisis es de un 7 sobre 10. Dirigida por Breck Eisner, The Crisis maneja una vil combinación de humor ocasional y expuesto a sustos. Y una historia que te hará sentir incómodo, totalmente. En 5 minutos pensé, para mí mismo, esto es bueno. Sí, usa sustos de salto, entre otras cosas, y de manera más efectiva que algunas películas y sus aspectos pueden ser clichés, pero a veces las cosas se convierten en clichés porque han funcionado muy bien durante todo el tiempo. La película es sangrienta, pero no excesivamente. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.